Pásenlo, son de Jóvenes Construyendo el Futuro, miren. ¿A poco no están bellos? Porque sí, sí, pero esa es la escala. Esa es una buena historia, la historia del zarapes de Saltillo. ¿Por qué es el zarapes de Saltillo? ¿No saben? Bueno, cuando llegan los invasores, dominan el Valle de México y Tlaxcala y tienen que ir a imponerse al norte. Con quienes se resistían a ser colonizados, se van españoles con un grupo muy numeroso de Tlaxcaltecas a esa región, de Saltillo, de Nuevo León, y se establecen allá. Entonces, el zarape de Saltillo, su origen es Tlaxcala. Como el pan de Coahuila, de Nuevo León, tiene su origen también en las tradiciones, en las costumbres de Tlaxcala. Pero por eso parece zarapes, pero es Tlaxcala. Eso es lo que mañana les voy a dar a conocer y también la… porque me mandan a decir que les ha gustado mucho, son… ah, pues aquí vienen los jóvenes, mujeres y hombres. Vamos a dar a conocer el teléfono por los que quieran comprar. No, tampoco, pero ya mañana vamos a tener todo. Los vamos a ayudar porque es un grupo, son cinco jóvenes que se dedican, de jóvenes construyendo un grupo, son cinco jóvenes que se dedican, de jóvenes construyendo, de jóvenes construyendo Y así en nuestro país, en todo México, hay mucha producción artesanal, dulces, quesos, muebles, muebles, ropa, guaraches, calzado, de todo, todo México, todo, todo nuestro país. Bueno, pues ya cumplimos con los jóvenes, pero mañana vamos a dar más datos. Muy bien. Muy bien.